Música 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 Bueno mira, venga... ¿Qué es lo que pasa esto? Hey, venga como dice... Arímale pa acá... Mira! Arímale pa acá... Arímale pa acá... Coro a esto! Arímale pa acá... Arímale pa acá... Arriba de maga 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 Cintura mamá, cintura. Cintura mamá, cintura. Cinturo, cinturo, cinturo. Cintura, mamí, cinturo, mamí, cinturo. ¡Oye, pa' acá, pa' acá, pa' acá! Esto no es luma. Esos son los Luma, son cubanos. ¡Oh! ¡Fuera el pro! ¡Oh! ¡No fuera el neilu! ¡Mira lo Moise! ¡Fueve la cintura en San Dungana! 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 ¡Gracias!